Vamos a insertar imágenes en lo que es nuestra página web, en HTML. Y aquí sí voy a requerir de toda su atención porque a la mayoría de ustedes se les dificulta mucho lo que es esta parte. Ok, comenzamos. Dock Tape, acuérdense, para HTML5. Abrimos HTML. HTML, cerramos HTML, acuérdense, HEAD y cerramos HEAD. Ok, Metacharset, UTF para que podamos poner caracteres como puntos, comas, etc. Muy bien, todo, no hay ningún problema. Título, vamos a escoger un país que nos agrade y cosas que nos agraden de ese país. En este caso, yo escogí del país Irán y un artículo que me gustó de ese país fue, es Irán, uno de los lugares con la gente más amable del mundo, en pregunta. Ok, acuérdense que este es metadatos, no aparece en la página web. Y primera imagen que vamos a meter, bueno, aquí ya cerramos HEAD, TIBLE, etc. Primera imagen que vamos a poner, vamos a poner una imagen de fondo. ¿Cómo se pone una imagen de fondo? En body, en lugar del atributo VGCOLOR, le vamos a poner el atributo BACKGROUND. Ok, como está escrito aquí. Igual, no se olviden de las comillas. Y le vamos a poner la imagen. Ok. Primer cosa que tenemos que hacer para poner imágenes, vamos a usar para la práctica cuatro imágenes. Ok, primer cosa que tenemos que hacer, súper importante, es ponerlas todas en una misma carpeta. Ok, mi carpeta, ¿cómo se llama? Irán. Ok, ya vieron, aquí está mi carpeta que se llama Irán. Y aquí tengo mis cuatro imágenes. Por lo regular te van a venir las imágenes como esta de aquí. Ajá. Que tienen muchos símbolos raros, etc. Nombres que no se pueden manejar fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Ya tengo mis cuatro imágenes, los descargo en una misma carpeta, que en este caso es Irán. Y les voy a hacer lo mismo que a esta. Le voy a dar clic derecho y le voy a poner cambiar nombre. Y le voy a poner un nombre mucho, muy sencillo. Uno, en este caso. Ok. Entonces, aquí, ya que tengo uno, esta imagen no sé qué extensión tenga. Si es JPG, PNG, GIF, no sabemos. Entonces, como sabemos, como en primer año lo vimos, clic derecho, propiedades. Y aquí me está diciendo que es JPG. Ok. Es qué extensión tiene punto JPG. Entonces, aquí es uno punto JPG. Ok. ¿Cuál es la dirección? A HTML me va a pedir la URL. La URL. Ok. O sea, la dirección. ¿Dónde está la imagen para que yo la jale? ¿Sí? Si es una imagen de fondo en nuestra página, yo por lo regular pongo imágenes con tonos tenues, como esta que estamos viendo aquí, para que no me interfiera en mi texto. Porque si pongo con colores muy fuertes, el texto que yo ponga, pues no se va a poder visualizar bien. Ok. Entonces, yo puse esta imagen que tiene tonos tenues. Ya sé que se llama uno, porque se lo acabo de poner y que tiene extensión JPG. ¿Verdad? ¿Cuál es su dirección? Ah, muy fácil. Clic derecho. Propiedades. Y esta, donde dice ubicación, tendría que copiar todo esto con diagonal invertida, otra diagonal invertida. Y le pondría uno punto JPG en lo que es mi código, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a hacer eso. Yo nada más le puse lo que es uno punto JPG. ¿Cómo logré hacer eso y no tener que poner toda la dirección que está en el disco C, que está en la carpeta usuarios, que está tal, 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 tal. O sea, que le describa bien dónde está esa imagen en mi equipo. Ajá. ¿Cómo le hice eso? Ah, muy fácil. Voy a guardar mi página web y todas mis imágenes en una misma carpeta. Entonces, cuando yo le ponga uno punto JPG, me va, inmediatamente va a detectar la imagen que está dentro de su carpeta sin tener que estar escribiendo toda la ruta absoluta. Y la cambié por una ruta relativa, una mucho más corta y más fácil de usar. Si tú tienes tus imágenes en tu memoria USB y tu página web está en el disco C, en una carpeta que no te acuerdas ni cómo se llama, y la otra imagen está en tu celular, obvio que no la va a poder, este, agarrar lo que es HTML y se te va a dificultar mucho incluso aunque le des la ruta absoluta, porque imaginemos que no está conectada la memoria USB, pues no la va a agarrar, ¿ok? Entonces, aquí yo nada más le puse uno punto JPG y eso es suficiente. Como la imagen es chica, se va a repetir muchas veces en lo que es la página web, muchas, muchas, muchas veces, hasta llenar todo el fondo de la página web, ¿ok? La voy a guardar, ¿ok? Uno punto JPG, archivo, para que vean cómo va quedando nuestra página web, ¿ok? Archivo, guardar como, me voy a lo que es escritorio y en mi escritorio está en la carpeta de Irán, ahí tengo mis cuatro, este, imágenes, acuérdate, le voy a poner igual, Irán, ¿no? El país de Irán, punto HTML, le voy a dar aquí abajo y le voy a poner todos los archivos, y aquí ya se visualizan, como le di todos los archivos, ya se visualizan las cuatro imágenes que voy a poner en la página web, y le voy a poner, ¿qué? Guardar. Me voy a lo que es mi página web de Irán, abrir con, y con cuál lo abro, lo voy a abrir con Internet Explorer. En esta ocasión, o el que ustedes quieran, da igual, ¿ok? Internet Explorer. A ver, cierro esto. Como pueden ver, aquí se repite muchas veces esta imagen de fondo, ¿ok? Sé muchas veces esta imagen de fondo, se va a repite, 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 repite. Sigamos con nuestro código fuente. Muy bien, le puse en encabezado, con marqué, lo mismo que aquí en título, es Irán, uno de los lugares con más gente amable del mundo. Igual cierro, un espacio con vr, una línea con hr, un espacio con vr. Después inició un párrafo con el atributo alineado al centro, luego font, o sea, un tamaño 6 de la letra alegran, que es muy grande, y un color que, rojo. Ajá. Lo mismo que las clases pasadas. Irán es quizá uno de los países con peor mala prensa de todo el mundo. La cobertura mediática internacional, BR, del país se limita a las atrocidades cometidas por el régimen de los ayatolás. Las revueltas, BR, las idas y venidas con el acuerdo nuclear, o su continua actualidad con Estados Unidos e Israel, BR. Sin embargo, poco o nada nos llega de la vida cotidiana de su gente, más allá del hecho de que las mujeres son, BR, forzadas a llevar velo permanentemente. Cierro font, cierro párrafo, vamos aquí, acuérdense, ver en un espacio, y en nuestro primer párrafo, abajito, que va centrado, acuérdense, en nuestro párrafo, vamos a poner nuestra primer imagen, ¿ok? Están las imágenes que pongamos ya en el body, en, en, más bien, en, debajo de nuestro párrafo, o donde nosotros querramos, que no, que esté ocupando todo el fondo, porque en todo el fondo no le pusimos un color, le pusimos una imagen que se repite muchas veces, como lo acabamos de ver, pero abajito de este párrafo yo le quiero poner una imagen. ¿Cómo se pone la imagen? Bien, aquí puedo usar, en esta única ocasión, el center, ¿ok? Le estoy diciendo que mi imagen va a ir, ¿qué? Centrada, se abre center, y se cierra center, ¿ok? Porque mi párrafo de arriba también va, ¿qué? Centrado, ¿no? Entonces, para que no, este, se vea mal. Luego, mi etiqueta, ¿cómo se llama? IMG, nada más. Pero aquí tengo un montón de atributos, ¿verdad? Bueno, primer atributo que vamos a ver es, yo le estoy diciendo, IMG, pues es como decirle, pon la imagen, ¿sí? Pero pues no sabe dónde está la imagen. ¿Qué atributo tengo que poner forzosamente para poner la imagen? ASRC. Aquí le estoy diciendo, ah, mira, la imagen que vas a poner está acá. Aquí, como ven, puse toda la ruta absoluta. ¿Ok? Por alguna razón tiene un defectillo por aquí. Porque vean todo lo que es toda la ruta absoluta. Y ya después de que copie eso, con ALT 92, saco la otra diagonal invertida, que es esta. Y después pongo el nombre de la imagen, que en este caso es la imagen 2. ¿Qué terminación tiene? PNG. ¿Cómo sé eso? Va recapitulando. Me voy aquí en la 2, que es el mapa este. Clic derecho, ¿qué? Propiedades. Aquí yo sé qué es término. ¿Cómo se llama? 2. ¿Qué terminación tiene? PNG. ¿Cuál es la dirección absoluta? Es toda esta de aquí. C. Está en disco C. Users. Usuario. Desktop. O sea, en el escritorio. Y está en la carpeta IRAN. ¿Ok? Muy bien. Copio todo eso, ya que sé todos los datos, me voy a mi código fuente, lo pego, diagonal invertida, acuérdense que con ALT 92, punto PNG, ok, espacio, todo esto es el primer atributo, es donde está la imagen. No sé, sí voy a poner la imagen, pero ¿dónde está la imagen? ¿Ok? Todo esto es el primer atributo que se llama SRC. ¿Ok? Primer atributo. Segundo atributo que le voy a poner a la imagen es WIT. WIT. Que en este caso, aquí como notas del programador, acuérdense que usé esta etiqueta para esconder, para que sea una nota, es el ancho. ¿Ya lo vieron? Y HEIGHT es el que? El alto. O sea, está en inglés. Ancho, WIT y HEIGHT alto. ¿Ok? WIT. Entonces yo le pongo, quiero que sea un cuadrado, que sea de ancho 500 píxeles, está EPX, es píxeles, entre comillas, acuérdense, siempre no se solten las comillas. Entonces, 500 píxeles, espacio, HEIGHT igual a 500 píxel, o sea, segunda atributo es WIT, que es ancho. Bueno, tercer atributo es HEIGHT, que es ALTO. Cuarto atributo, que es ALT igual. ¿Que para qué me va a servir ALT? Por ejemplo, aquí tiene un error. Aquí. Sí, en esto. Entonces no me va a salir, no me va a cargar bien la imagen. Pero, me va a decir, ah, sí lo pusiste bien, sí hiciste todo esto, y este, no, pero no te he cargado. Entonces cuando no te cargue, va a aparecer este texto. Donde tú le pongas ALT, le voy a, es, le puse MAPA DEL PAÍS. ¿Ok? Si no se carga bien la imagen, me va a aparecer MAPA DEL PAÍS. ¿Ok? Espacio. Luego le voy a poner un TITLE. Igual, ahí irán, ¿para qué me sirve esto? Para que cuando pase yo, mi cursor, aparezca un cuadrito pequeño, refiriéndose a la imagen, su título de la imagen. Entonces, ¿cuántos atributos le podemos poner a IMG? Un montón, ¿verdad? Le podemos quitar y poner, pero el básico es obviamente, ¿dónde está la imagen? Porque si no, no habría imagen. Este es el básico, ¿sí? Con este ustedes ya pueden, con CRC, ustedes ya pueden poner la imagen, y ya, se pueden olvidar de todo. Lo malo es de que si viene muy chica o muy grande la imagen, pues, no la puedes agrandar ni hacer pequeña. ¿Cómo lo haces grande o pequeña? Pues, poniéndole un ancho y un alto con pixeles, ¿verdad? Con width y con height. Por lo regular, nada más se utiliza width o height, nada más una de las dos, para que no se vea distorsionada la imagen. Por ejemplo, si es muy ancha y tú le pones nada más height muchísimo, pues, se va a ver, este, una imagen ancha, se va a ver súper, este, mal. ¿Ok? Ustedes prueben su width y su height, ahí, con sus imágenes, para que vayan viendo cómo puede transformar la imagen, para que se vea bien. Bien, yo les recomiendo que nada más usen, por lo regular, nada más se usa una. ¿Ok? Por lo regular se usa width, no, ok. ¿Ok? Alt, es importante aquí para que yo sepa, este, que hicieron bien las etiquetas. En este caso es muy importante que ustedes le tomen foto a su computadora, porque cuando me pasen el código, yo no voy a poder ver las imágenes, porque se van a quedar en su computadora. Ahora, es importante que en este caso ustedes, si les saquen imagen, me la manden, y también su código fuente. ¿Ok? En blog de notas. Ajá, o en página, voy a ver su código, no hay ningún problema, pero sí es importante que le tomen foto. ¿Ok? Y, entonces, aquí vemos la página. Ven que aquí, ah, sí, aquí ya me apareció, me apareció, como ven, el, el, el mapa, y aquí cuando le pongo, paso mi cursor, como pueden ver, aparece el cuadrito este, que dice que Irán es donde le pusimos title, ¿verdad? Entonces, es un cuadrado perfecto, porque este, mide 500 por 500 pixeles, ¿ok? 500 por, quit y hate, ¿ok? 500 por 500 pixeles. Pero imaginemos que nos equivocamos, o no se puede cargar, porque la imagen ya la borramos, no existe, o tiene problemas, tiene fallos. Si a ustedes les toca una imagen con fallos, pues cambien a otra. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí imaginemos de que, aquí me, 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 pongo mal esta dirección, le voy a borrar, le voy a poner aquí un, una, un dos. Ok, obviamente está mal la dirección, le vuelvo a hacer archivo guardar. Me voy acá y actualizo. Ok. Ah, como actualizo. Me acuerdo, aquí. Vieron, al momento de actualizar, aquí no me acuerdo en Internet Explorer, como actualizo, no está la, aquí está, aquí está, aquí está. Para actualizar es aquí, en Internet Explorer. Bueno, aquí me aparece lo que habíamos puesto con lo que es alt. Ok, aquí aparece mapa del país, ok, ok, y es esta, alt, ya, mapa del país. Vieron que cuando no se carga, me están haciendo una información y aquí me aparece otra vez el título. Pero no se está cargando porque cuál está mal, qué atributo está mal, pues sí, la dirección está mal, ¿verdad? Entonces, por eso, este, me la pone así. Ok. Entonces, este, vamos a, para más fácil, vamos a borrar todo la dirección absoluta y nada más vamos a dejar que, 2.png. Ok, más fácil, más sencillo, sin problema, nada más acuérdense de ponerlo todo en la misma carpeta. Luego no me estén enviando mensajes de que, profesor, ¿por qué no se ve mi imagen? Ya hice todo, pues sí, ya hiciste todo, pero ¿qué pasó? No lo pusiste en la misma carpeta o todos los quieres que sean jpg cuando tienen diferentes terminaciones. Puede ser png, gif, tif, etc. Ok, debes ver con clic derecho propiedades que terminación tiene. Ok, entonces aquí ya le voy a poner que guardar, ¿no? Entonces, supone que ya tengo bien esto. HR, un renglón, BR, otra vez un color, el que me gusta, párrafo. La visión que tenemos de Irán desde Occidente es la misma que hace siglos. El ISNAV genera miedo y los medios de BR prensan repetido esa imagen de miedo, sin cesar en Occidente, sin cuestionarla y sin interrogarla. Cierro font, cierro p, un espacio BR, otra vez pongo mi imagen centrada, center, cierro center acá y le estoy poniendo img, ¿dónde está? La SRC está con el número 3, ¿no? Es la tercera imagen, .jpg. White, nada más ya no puse hate, nada más white. Quiero que esté de ancho, o sea, tengo un buen ancho, unos 800 píxeles. Alt, la familia, acuérdense que ya vimos para qué sirve Alt, si vieron que aparece cuando no se carga esta leyendita, ¿no? ¿Cómo se llama? Debería llamar la imagen aquí, ¿ok? Titl, la familia de Irán, vamos a ver. Entonces aquí, ah, le vamos a dar, aquí ya aparece otra vez nuestro, este, le di aquí en actualizar, acuérdense. Este, aparece nuestro mapita, al ponerle la flechita, aparece muy bien Irán, ya no aparece la leyenda cuando no se cargó, ¿ok? Aquí igual, la del titl, esta es la segunda, la tercera imagen, la primera fue el fondo, con background, la segunda con img, la tercera con img, yo paso mi, mi cursor, y, a ver, aquí, ahí está, ahí, familia de Irán, ya vieron que aparece en título, ok, familia de Irán, y, seguimos. Espacio, BR, párrafo alineado a la derecha, funcolorit, face, comic sams, lo que ya hemos visto en las clases pasadas, para contraponer esa imagen, distorsionado de Irán, en su opinión, Gadiri, movilizó las redes sociales, para que los fotógrafos, espacio, BR más bien, Irán y es, compartiesen imágenes más fieles, a lo que es, en realidad, de su país de origen, ok. Cerramos font, cerramos p, br, un espacio, y ponemos, otra vez, img, src, ahora la quiero, la imagen a la derecha, entonces, primer atributo, ¿dónde carambas está? Ah, crc es, la imagen, ¿qué? 4.jpg, ¿cómo se llama? Acuérdense, crc es, ¿dónde está? No le estoy poniendo dónde, porque es la misma carpeta, y cómo se llama, ¿verdad? Es la más importante de los atributos, ¿sí? Si no, no van a poder, este, visualizar las imágenes, tengan mucho cuidado en comillas, en el punto, porque luego aquí le ponen coma, ¿sí? Y en la extensión, porque se equivocan mucho de la extensión, y van a estar, que no le sale, que no le sale, que no le sale, ¿ok? Entonces, comillas, ajá, luego espacio, aquí le estoy poniendo que, a un vez de ancho, que sea un alto de 500 pixeles, muy bien, un alt, el, el atributo alt me permite que cuando no se cargue, Por ejemplo, a mí me van a salir todos los atributos, porque ninguna de imagen ya la voy a poder ver de ustedes, por eso les pido foto, este, al menos una foto, no, no de toda la página, con que una imagen ya le salga, por mí esto es más que suficiente, ¿ok? La imagen de fondo y otra imagen, más que suficiente, ¿ok? Entonces, boda típica de Irán, aquí me va a aparecer a mí, boda típica de Irán, porque no voy a poder visualizar la imagen, porque no estoy en su computadora y no va a jalar de su computadora a la mía, ¿ok? Entonces, boda típica de Irán, está en su disco duro, no en el mío, ajá, título, boda típica, y aquí le voy a anexar otro atributo, todavía le puedo anexar otro atributo, un montón de atributos que le puedo poner a la simple etiqueta tan chiquita que se llama IMG, ¿verdad? Aquí es un atributo, otro atributo, otro espacio y otro atributo, otro espacio y otro atributo, este es otro atributo, y alineado a la derecha. O sea, ¿por qué no puedo poner como center? Si tú pones right por fuera, por alguna razón no se puede, tienes que ponerla adentro de IMG, y le estás diciendo aline, acuérdate que si no, aline, no aline, ¿ok? Muchos se equivocan, la mayoría se equivocan en eso, aquí acuérdense, aline, y sus comillas, siempre se les pasa, o sea, todo muy bonito, pero aquí siempre pasa eso, Entonces, tengan mucho cuidado, y por último, pues aquí ya puse de dónde saqué, con notas para el maquetador, o el editor, o el programador, pues estoy poniendo aquí esto, de dónde lo saqué, ¿verdad? Yorokubo, es la página. Y cierro body, cierro html, ok, le voy a dar qué archivo guardar, me voy para acá, y vamos a ver cómo se ve, ok, aquí mi página, perfecto, se ve una imagen, dos imágenes centradas, tres imágenes centradas, cuarta imagen a la derecha, y con ciertos tamaños, ok. Se ve bastante, bastante bonita mi imagen, ¿verdad? Entonces, mi página más bien, mi página se ve bastante bonita, y eso sería todo. Favor de ver varias veces el video, porque aquí muchos errores, sobre todo que no guardan las cosas en la misma carpeta, y en CRS, ok. En IMG, y en su primer atributo, que hay mucho, mucho cuidado, ok, hasta la vista.